Acho, Ibi, dímelo. Hoy vamos a reaccionar sobre Juan Faro. Habla sobre Yados. Yados últimamente tiene un montón de polémicas, así que vamos a darle. Me lo habéis pedido. Vamos a reaccionar. Muy buenas, muy buenas. Feliz domingo, chavales. Bueno, vamos a aprender esto un poquito. Estoy aquí en casa tomando el sol, pasando un domingo de puta madre. Y vamos a aprender esto, que llevo unas semanas sin incendiar nada de Instagram, sin meterme en polémicas, sin nada. Y he estado viendo unos vídeos por ahí. A ver, a ver qué dicen. Que me ha calentado bastante. Y encima me lleváis hablando semanas que hable del tema. Y es del tema de Yados, ¿vale? Así que vamos a comentar un poquito esto y vamos a aprender fuego. Yados, para los que no sepáis quién es, si no suena, es el que empezó a decir que entraba en un restaurante, veía... O sea, en un bar y veía panza, 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 mileurista, mileurista, cruzán, cruzán, panza, panza. Y se han hecho muy viral los clips y... Bueno, pues todo el mundo ahora le está tirando hate. A ver, quien no lo conozca, voy a poner unos vídeos por aquí para que veáis más o menos el tipo de personaje que es y a lo que se dedica y lo que hace. Yo ya lo conozco de hace años, llevo haciendo este tipo de vídeos mucho tiempo. A mí la verdad es que me suda tres cojones cómo se gana en la gente el dinero, cómo lo hagan... Es que me daba igual. Pero después de unos vídeos que ha colgado bastantes falcones, y concretamente uno, seguramente llamando mi atención, pues me ha tocado las pelotas. Seguramente que es el de las panzas, os digo yo. Y vamos a hablar un poco de su modelo de negocio, que no es un negocio, sino para mí es una estafa, y del personaje este un poquito, ¿vale? Bueno, pues este es el personaje de Yados, que lleva años... Antes tenía una empresa de asesoramiento sin nutrición, que pasó de ella, y ahora su modelo de negocio piramidal, que ahora lo explicaré brevemente, porque tampoco me quiero aquí explicar todo lo que consiste en su negocio, es fácil de entender. Se le ha hecho viral varios vídeos, siendo prepatente, egocéntrico, narcisista... Papi, le tiró a Yados, ya la primera. Faltó un XXX, entonces por eso acentúa mucho más este tipo de vídeos, para que se le hagan más virales y más virales y pueda llegar a más gente. Vale, para que os hagáis una idea, esto es como una rueda, ¿vale? Él te vende un curso donde te dice que te va a enseñar a hacer una máquina, a ganar mucho dinero y ahí te vas a hacer millonario. Con todo el dinero que recauda, se compra más cosas. En las redes sociales hay diciendo, mirad, que bien me va, ¿no veis cómo sea ganar dinero? Y cómo sea hacer empresas, comprar mi curso que os voy a enseñar a haceros millonarios. Con ese dinero que gana más, se vuelve a comprar más cosas, otro reloj, mirad, que bien me va, mirad cuánto faturo, o comprar mi curso... Y esto es una rueda. ¿Qué vende? Humon, no vende nada. Esto es lo que se llama... Así que es verdad que Iado gana muchísimo dinero con el tema de los cursos y todo. O sea, Juan Faro en ese aspecto razón tiene. Una estafa piramidal, ¿por qué? Porque a todos los que compran su curso dice que si venden su curso le da un 30%. Por eso hay un montón de perfiles creando y subiendo vídeos de él para vender su curso, porque esa gente gana un 30%, él gana un 70%, se puede comprar más cosas y puede decir que bien le va en la vida y que sigan comprando su curso. No vende nada tangible, vende humo. Por eso quiere llegar al máximo número de personas posible. Esto es lo que llamo yo prostitución de las redes sociales. El todo vale por un fin. Prostitución de las redes sociales, papi, diablo. En este caso es el dinero. Os explico cómo funciona esto en marketing digital. Si él con un vídeo llega a 10.000 personas, a 9.999 le va a caer mal como le está pasando. Y lo comparte. Y mira a este tío... Sí, no, y además a todo el mundo le cae mal ya dos. La verdad. Casi a todo el mundo le cae fatal. Por ejemplo, el Antonio... No sé si se llama Antonio Rodríguez o Gutiérrez. No lo traga. Y este que es campeón de peso o algo así. ¿Sabéis qué os digo, no? Pues no lo traga. Igual le tira, pero durísimo le tira. No le compra. ¿Vale? Pues si con los vídeos que está subiendo y estaba rotando las redes sociales llega a 100.000... Sí que es verdad que Antonio este... Ahora mismo de peso me refiero como a algo de pesas o algo así. Sé que es campeón de España de algo. Me lo podéis dejar en los comentarios porque seguramente sabéis de quién estoy hablando. Pero le tira mucho, mucho, mucho a ya dos. Te compran 10. Si llega a un millón, te compran 100. Y si llega a 10 millones, te compran 1.000. Sí, a 9 millones de personas le vas a caer fatal. Pero todo vale en este caso por el dinero porque te están comprando 1.000. Lo que le llamo yo prostitución de las redes sociales y encima vendiendo humo, una rueda. Bueno, la verdad que es un modelo de negocio que lo acabo de explicar ahora brevemente. Me la sopla. Lleva años intentando hacer este tipo de negocios y a mí me da igual cómo se gana la gente en la vida. Me la sopla, me la sopla. Me da igual. El problema viene cuando ha subido cierto tipo de vídeos creando unas inseguridades en los jóvenes que muchos de ellos seguramente no tenían. Yo llevo años intentando en las redes sociales explicar a los jóvenes que hay que tener un as debajo de la manga. Que sí, que se puede tener negocios, que se puede soñar, que hay que luchar por los sueños. Pero siempre hay que tener un trabajo, unos estudios, siempre hay que ir con un perfil bajo. Siempre hay que ir con una humildad. Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre lo que está diciendo. Yo, sinceramente, mi opinión es que Yados, y esa es la real, ya a muchos os puede gustar o a muchos no os puede gustar, pero Yados no se mete ni con los gordos, ni se mete con los mileuristas, simplemente que es lo que dice, que tú eres el causante de ser mileurista. Y es verdad, porque si tú estás en un trabajo y no estás bien, déjalo. Pero, aunque tenga familia, hipoteca, seguramente que tienes un año o dos de paro, búscate algo mejor. Entonces tampoco es que venda inseguridades en la juventud, como está diciendo este hombre. ¿Vale? O sea, yo me he visto varios vídeos suyos, y sí que es verdad que al final te vende el curso como mucha gente, pero tú luego puedes decidir no comprarlo y coger los buenos consejos. Pero ya os digo que es que tiene muchísimo que ir. ¿Vale? A mí ni me gusta ni me deja de gustar lo que hace Yados, ¿vale? Sí que estoy a favor de que tú mismo tienes que cambiar, y que si tienes una situación de mierda, el único causante eres tú, y nadie más. Eso sí que me gusta de Yados. Tiene cosas muy buenas. ¿Vale? Pero en todo el mundo, ¿qué pasa? Que ve lo malo. Y todo el mundo le está tirando en lo malo. Y eso no es así. Si lo conoces por un vídeo viral que has hecho de las panzas, ok. Pero baby, no critiques si no has visto al menos 10, 15, 20 vídeos, porque las cosas no van así. No todo vale, no todo vale para conseguir tu objetivo, o en este caso tu sueño. Y sobre todo, hazte creer a los jóvenes que el fin último de la vida y la felicidad se encuentra en hacer dinero. Y no es así, tío. No es el dinero. Es la libertad financiera, tío. ¿Vale? Porque si tú tienes libertad financiera, puedes vivir como tú quieras. Este hombre, Juan, se está resbalando bastante, en mi opinión. Ya os digo que no quiero faltar a nadie, ni no quiero faltar a él, ni a nadie. Pero en mi opinión es que no tiene razón de lo que está diciendo. Y que no se ha visto ni 10 vídeos para poder comentar sobre Yados. Eurista, eres un panza, no vales para nada, mira qué trabajo de mierda tienes, estás metido en el sistema, mira, mamí, con mi coche, con mi viral. ¿Quién te dice a ti que yo con un trabajo normal, de lunes a viernes? Y otra cosa, y esta es otra cosa, él no se mete con la gente que tiene un trabajo normal. ¿Vale? Porque yo puedo entender perfectamente, como tengo amigos, Oye, que tienen su trabajo normal, y son felices, pues ok, no hay ningún problema, de puta madre. ¿Qué problema hay? Pero es que él no se está metiendo con esa gente, él lo único que te dice es que tú puedes cambiar si no estás conforme. ¿Vale? Si tú eres una persona que eres un inconforme, como yo, como muchísima gente, pues vas a cambiar. O sea, pero para gente que es conformista no va a los vídeos de Yados, bro. Entonces no sé por qué te antoje. Soy más infeliz que tú con tu novia multioperada, con tus Lamborghini, con tu vida. ¿Quién te dice a ti que tú eres más feliz que yo? No, que nunca os hagan pensar lo contrario. Yo os lo dije un día en un vídeo. Si me dicen... Y sí que es verdad que no... Por muchos Lamborghinis que Yados tenga, y mujer, y todo, no quiere decir que sea más feliz que tú. Eso es obvio. ¿Vale? Pero es que él no te está hablando de eso. Él te está diciendo que tú cambies para estar mejor. En fin... Económicamente, bro, y todo. ¿Me entiendes? Es que la gente se resbala mucho con Yados, y eso me da rabia también. Ahora una entrevista real. Juan, ¿cuándo has sido más feliz? ¿Cuándo eras estudiante? ¿Cuándo eras un trabajo normal como policía? ¿Cuándo eras competidor profesional de culturismo? ¿O ahora que tienes esta vida y eres...? A ver, a ver qué dicen. ...empresario y digo yo, felicidad, felicidad. Ahora tengo más comodidades. Y tengo otros sueños y otro tipo de felicidad. Pero realmente, felicidad como persona, tengo mis dudas. Seguramente, diría, en mi etapa de policía, transición a culturismo, que es cuando tenía la ilusión. Estaba bien económicamente. Claro, la vida es una etapa, baby, eso es real. Tenía un buen trabajo y tenía la ilusión de estar consiguiendo algo y ser el mejor en algo, como era el culturismo profesional. Seguramente, mi estabilidad y mi felicidad máxima fue en ese momento. Os voy a dejar por aquí un vídeo, el último vídeo que subí de YouTube, donde cuento el momento más feliz de conseguir un coche de todos los que he tenido. Fue el Mercedes Clase C Coupé Diesel, que valía 38.000 euros. Porque era un coche que no me lo podía ni... Y al final se lo compró. Ni soñar, no me lo podía comprar. Y la ilusión de poder y trabajar y poder conseguirlo y comprarme ese coche, para mí, fue la mayor felicidad de todos los que tuve. Por eso, quitaros de la cabeza que cuanto más dinero tengáis, más felices vais a ser. ¿Por qué no? Porque yo lo he experimentado en mi propia escarte, yo lo he vivido, son sentimientos... Pues sabes que te digo yo, Juanfaro, sinceramente, en mi opinión, que no has tenido bastante dinero como para pensar así. ¿Ok? No has generado bastante dinero como para poder criticar a ya vos. Oye, y esa es la real. Luego, que tiradme lo que queráis, no le tengo ningún problema, yo os voy a comentar que digáis lo que digáis. ¿Vale? Pero no has generado demasiado dinero como para saberlo. Baby, eso es así. No hay más nada. Yo he vivido de venir realmente desde abajo a poder conseguir cosas y no. Cuanto más cosas más caras he conseguido, no he sido más feliz. Yo quiero saber, no tengo ni idea de quién es, pero este hombre tiene mujer, tiene hijos... Oye, si tienes mujer y tienes hijos, seguramente vas a querer lo mejor para ellos. Y si tú estás bien económicamente, le puedes dar de todo. Bro, y no tienes que estar pasando por situaciones de mierda, de mirar cuánto vale la comida, de mirar las facturas, de apagar la luz, de esto, de lo otro... Baby, ese, eso, no sé por qué tanto... Y como os digo, te puede gustar más o menos. Puedes comprar el curso, no. Yo, por ejemplo, no compraría un curso de yado, porque a mí no me hace falta comprar un curso para cambiar yo. ¿Vale? Hay gente que sí que necesita comprar el curso. Pero, baby, él te enseña a que tú seas mejor persona y es para gente que es inconformista. Si tú eres un conformista, tú no te vas a poner a ver a un mentor como yado. Así que es la real. Y si te molestan sus vídeos, ni lo sigas por las redes, ni lo sigas por YouTube, ni lo sigas por ningún lado. Porque los hates sois muy envidiosos. ...de estos y menos de las redes sociales, os hagan sentir que vais a ser más felices teniendo cosas materiales más caras, o teniendo esa vida, o teniendo esos... Y estás hablando sin saber, tío. Porque él ha vendido como tres coches de alta gama, coches que tú no habrás tenido nunca, porque no has generado bastante dinero como para poder hablar de esto, ¿ok? Los ha vendido porque decía que no se sentía bien con eso, que no lo quería. Ha vendido Lamborghinis, ha vendido Ferrari. Bro, ¿qué estás hablando, no? ¿Qué estás hablando? Si ni siquiera lo conoces. El ojo se tiene esos coches porque no es así. La felicidad no se encuentra así, por eso me jode este tipo de... Y encima es un sapo que era policía. Es que lo acabo de mirar por el móvil y ni lo sabía. Un sapo, eres un chivato, hermano. Eres un chivato. ¿Qué estás hablando? Chivato. ...de contenido porque realmente le crean inseguridades a personas, por ejemplo. Qué inseguridades, tío. Vete al carajo, baby. No sabes ni de lo que estás hablando. Lo que eres es un envidioso. ¿Vale? Que si a lo mejor tú generas 100.000 al año, no sé cuánto es lo que generará. Pues él genera tres veces más que tú y en millones. No. Tres veces más no, que serían 300.000. Pues él genera, vamos, 40 veces más que tú. Porque tienen un trabajo estable, están viendo estos vídeos y dicen Joder, a lo mejor estoy haciendo de mi vida una mierda. Mi vida es una mierda, ¿verdad? Se hacen preguntar cosas cuando igual son felices con su familia, con su novia, con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, con su... Pero que es para gente que es inconformista. Si tú eres conformista, no ves los vídeos, tío. Que tienes que decir... Ya que habla, háblalo bien. Ya que te sigue bastante gente, habla las cosas bien. Todo. Y no, la felicidad no se encuentra ahí. Ya os lo digo yo. Y también... Chivato, que eres un chivato. Diréis, bueno, Juan, lo dices tú. Pues sí, porque yo sí he experimentado todas las fases de la vida y yo no estoy haciendo todo esto por dinero. Yo ya siempre dije que lo hago por objetivos y por levantarme por las mañanas y acostarme con un objetivo y un sueño. Yo cuando no tenía nada, mi sueño era ser policía. Pues todo... Me levantaba y me acostaba. Chivato, que eres un chivato. Quiero ser policía. Cuando fui policía, quise entrar en operaciones especiales en el GEO y me acostaba y me preparaba y por la noche no. Es que mi sueño es el GEO, mi sueño es el GEO, mi sueño es el GEO. Cuando empecé mi etapa de culturismo profesional, ahí en esa etapa me llegan a dar dos millones de euros. Oye, Juan, tengo un negocio aquí que te va a hacer... No, no. Yo mi infelicidad se encontraba en ser el mejor culturista, en entrenar, en comer, en... ¿Qué es lo que puedo hacer para llegar a ser el mejor deportista español que haya pisado los escenarios? Y no me malinterpretéis. Que digáis, no, no, coges dos millones de euros. No, porque mi cabeza en ese momento estaba, y mi felicidad no estaba en hacer negocios, estaba en ser el mejor deportista español. Y mi felicidad y mi cabeza estaba ahí. Por eso siempre que tengáis un objetivo, siempre tenéis que estar centrados en lo que estáis. En la etapa que estoy ahora, que quiero, pues, montar empresas y ser... Bueno, tener éxito empresarialmente hablando, yo me acuesto y me levanto todas las noches, no es tengo que traer más dinero, quiero hacer más dinero. No, pues quiero que mi empresa de fitness vaya mejor, mi empresa de publicidad vaya mejor, mi empresa de maquinaria de gimnasio vaya mejor. Un papanatas, hermano, de toda la vida. Vaya mejor, mi empresa de construcción en villas vaya mejor, mi empresa de sorteos vaya mejor, e ir creando empresa a empresa, y poquito a poco dirá, Dios, estoy construyendo eso, eso es lo que me hace feliz. No el dinero. Y lo que rija la sociedad y la gente sea el dinero. El otro día el personaje este subió un vídeo que estaba en Madrid, al lado de mileuristas y panzas, y que él no podía estar ahí. El otro día estuviste, hace un mes por aquí, estuviste aquí en Ibiza. Imagínate a los millonarios de verdad, no yo, eh, los multimillonarios de verdad que hay aquí. Y como os digo, yo no compraría un curso de Yados porque no me hace falta, y seguramente los que estéis viendo el vídeo puede ser que tampoco, o puede ser que sí, no lo sé. Pero yo ni soy del team Yados, ni soy del team de este tal Juan Faro, pero me da mucha rabia, tío, que lo critique cuando seguramente no ha visto ni 10 vídeos suyos. ¿Y en la isla? Baby, lo está reaccionando a estas cosas, ¿por qué? Para coger más fama de la que ya tiene, y ya está. Cenando en uno de esos restaurantes que estuviste con tu piba, con tu coche alquilado, viéndote hacer vídeos de tu reloj, de las fantasmadas que subes, realmente esos millonarios, imagínate, viéndote a ti diciendo, no, yo que sí que me lo he currado en la vida, que he ganado. Seguramente que esos millonarios no tienen huevos a hacer un vídeo, sinceramente. Dine de verdad, y que soy multimillonario, tengo que aguantar al personaje este. Por los milobristas no, pero nosotros, a ti sí, imagínatelo, personaje. Es más, sin ir más lejos, te voy a decir, donde tú vienes a veranear, con tu piba, alquilando coches, casas y barco, donde tú veraneas, yo vivo, ¿vale? Y el vídeo que subiste del Lamborghini Huracán, ahora explico también el modelo, cómo compra los coches, que compra crédito. A ver, a ver, a ver qué explico. Porque no paga impuestos en España, se va a vivir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos los bancos dan una política de créditos, que cuanto más préstamos pagas, más te dan, por ejemplo, pagas un préstamo de 30.000, te dan uno de 100.000 pagas. Eso es verdad, eso de Estados Unidos es verdad, porque yo he estado en Estados Unidos y es una locura, la de préstamos y todo, que te dan hermano en un momento. El 10.000 te da uno de 200.000, por eso que compra los coches, que es un compra. El aventador es del 2014 o del 2015. Y aquí un huracán de 170 nada, por menos de 220, 250, no tienes un huracán, ¿ok? Máquina. Y si tan máquina eres y tan millonario eres, tan todo dinero ganas y tan bien te va, yo aquí en las redes sociales y por escrito... Papi, le está tirando, oye. Si quieres lo hacemos por escrito. Te reto a la velada que haya, a la 4, a la de Ibai o a la... ¡Guau! Le vas a retar a la velada, estoy increíble ya, ¿eh? A otra te reto a una velada que haya, a igualdad de condiciones. Yo no tengo ni una sola pelea, yo no soy golesador, y creo que tú tampoco. Pero te reto a una velada apostándome en mi Lamborghini Urus contra el tuyo. ¡Diablo, chaval! Estaría durísimo que eso pasara, ¿eh? A ver si tanto dinero tienes y tan máquinas sobrado prepotente eres, le echas pelotas una vez en la vida. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, 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 oye. Esto le ha dado a la vuelta a la tortilla, ¿eh? Oye. Te apuesto mi Lamborghini Urus contra el tuyo. El que gana se lleva los dos Lambos, ¿vale? A ver, a ver, chivato. A ver si tiene huevos de ir y a ver el máquina hallado si tiene los huevos de ir también. Si quieres lo hacemos por escrito. Máquina. Porque las cosas en la vida se demuestran así, haciendo las cosas. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Me jode mucho este tipo de personajes porque en la vida siempre hay que ir humildes, ¿vale? Porque siempre, 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 por mucho dinero que tengas, por muy buen físico que tengas, que por cierto, de buen físico nada, que los profesionales de verdad se ríen de ti. Culo, hermano, ¿cómo le tiran ahora? Siempre va a haber un máquina por encima tuyo con más dinero, más guapo, ¡no! No, eso siempre. Oye, chivato, en eso tienes razón, siempre va a haber uno mejor que tú. Nunca hay que ir de sobrao en la vida porque siempre hay alguien que te va a dar. Ser humilde es de pobres. Ser humilde es de perdedores. Ya empezamos. Ser humilde es de gente mediocre. Tienes que ganar en la vida y tienes que mostrar tus victorias. Cuando yo dije el otro día, he dicho varias veces ya, que un huracán, un lambo y un huracán es de pobres, es porque es lo que pienso de verdad. Ah, me puedo comprar dos huracanes cada mes ahora mismo. A ver, y esto no es una... Juguemos. Calentada, ¿eh? Ya venía semanas viendo estos vídeos que decía yo, madre mía, este chaval. Pero justamente subió el vídeo del huracán un día después de que yo publicase mi huracán y yo, ah, si te gusta el juego, jugamos. Que a mí me gusta jugar mucho. Pero yo si invierto o intento invertir todo lo que gano o parte de lo que gano en crear empresas, no en mí y en vender humo. Lo que no me gusta es perder, pero jugar sí mucho. No me gustaría que fueran al ring los dos, eso es lo que tendría que pasar. Porque ya nada es como... No habla ni del tema, ¿vale? De mil mensajes 990. Mira, como tú, como tus estadísticas. 999,9 son mensajes diciendo que me contestes. Y él ni habla del tema. Estoy flipando con esto de las redes sociales. Porque muchas máquinas es mejor que tú. En las redes sociales eres Dios, ¿vale? Sé mejor que tú. No sé qué. Faturo esto, faturo aquello. Luego, la verdad, ¡fuuu! Yo me lo juego. Yo lo hago mañana. Habría que verlo de verdad. Escrito. Mañana me lo juego. Pero a la hora de verdad, la agenda de ¡fuuu! Me voy a cenar. Porque si no... ¡Chivato! ¡Chivato! ¿Sabes qué decía al final esto? Pero a la hora de la verdad, la agenda de ¡fuuu! Me voy a cenar. Porque si no... Humo. No mares y contesta. Fox, soy el mejor Fox. Me autoengaño con mis palabras Fox. Juan Fox habla como un hombre y no como un niño. Y me ha humillado Fox. Madre mía, tío. Oye. Ojalá se dé esa velada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Con todo el respeto, ¿vale? Para los fans de Juan Faro, esto ha sido... una broma, ¿vale? O sea, no tengo nada en contra de Juan Faro. Y tampoco en contra de... de Yados. La verdad no... No lo sigo a Juan Faro. No sé quién es. Yados sí que me ha visto algún vídeo que otro. Y la verdad que tiene mucha hate. Tiene cosas buenas como cosas malas. Pero la verdad, el chaval tiene muchísimos hate. Así que nada, que tengáis un buen día. Suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios os bendiga.